¡Suscríbete! El tipo de actividades y de iniciativas son súper interesantes, sobre todo para los creadores que no tienen una trayectoria artística muy definida, porque precisamente te dan la oportunidad de enseñar lo que haces y si te seleccionan y además obtenes un premio, evidentemente es un reconocimiento que te apoya y te anima a seguir produciendo. ¡Suscríbete! El segundo premio es un aliciente para poder seguir trabajando y produciendo más. De hecho es un certamen en el que suelo participar todos los años. ¡Suscríbete!